¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy. Y bueno, como ya vieron el título del video, hoy tenemos un super haul. Como vieron el título, pues son bastantitas tiendas, entonces pues tráiganse palomitas, jugos, refrescos, agua, lo que sea. Pero vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar viene desde Oprah. Ustedes saben que yo he trabajado con ellos anteriormente y honestamente siempre soy la más feliz cuando recibo estos paquetitos. En serio no saben cómo amo con mi vida estos bras. En serio son lo máximo. En esta ocasión el brasier es de color... ¡Ojo! Que son un poquito más elevados, bueno, un poquito, un bastantito más elevados que los brasieres comunes. Pero si yo les soy sincera, hasta ahora a mi edad, de todos los que he probado, preferiría tener uno o dos de esta marca y que me dure por años a comprar 20 de marcas pues más económicas. Que se rompen más fácilmente es que yo no les puedo explicar la calidad, chicas. En serio siento que cada peso de esta cosa vale. Son mis favoritos desde la primera vez que los probé. Yo no he dejado de usarlos y siempre intento tener como que uno lo limpio, lavo el otro. ¿Qué? ¿Qué dije? Tengo uno limpio, lavo el otro. What the fuck? Tengo uno, lo lavo, si está sucio uso el otro y luego así lo cambio. Y en serio no salgo de esos brasieres. Todos ustedes saben que son como especiales porque tienen como una tecnología, se me puede llamar, ¿no? Tiene aquí como unos lacitos y esto hace que las boobies como que te queden más juntitas. O sea, si las tienes separadas te las junta. Y como les digo, pues la calidad es genial. Levantan las boobies. Yo les prometo que nunca he podido usar un brasier strapless, que pues mis boobies no son como que las más perfectas del mundo. Entonces estos en verdad son una salvación. A mí me encanta, se ve preciosa con todo tipo de ropa. Y pues ahora tengo uno en color rojo y estoy muy, muy feliz. Voy a dejar en la cajita de descripción el código de descuento, creo que de 10 dólares, me parece. Y el link a la página para que vayan, chequen. Tiene trajes de baño, tiene de otros colores. Así que en serio, en serio se los recomiendo. Yo necesito comprarme más de estos. La siguiente cosita que les quiero mostrar viene en esta cosita de Sufiel. Creo que es Sufiel. Ellos hacen los collares que, bueno, hacen un montón de collares, pero entre ellos están donde te ponen el nombre en el collar. La verdad me encanta cómo te mandan las cosas. ¿Por qué? Una bolsita en caso de que tú lo hayas pedido como para regalo, entonces te viene una bolsita de regalo. Esto me parece súper útil. Imagínate que le quieres regalar a tu novia o a tu mamá o a tu amiga, no sé. El certificado de que pues son las cosas de plata. El primero que pedí fue este en forma de circulito. La verdad es que lo pedí porque yo tengo uno igualito, pero tiene la forma de corazón. Esta ocasión quise pedirlo, pero con otra foto. Tiene un circulito, como ven, adentro le puedes poner tú la foto que tú quieras. Ah, tú miras, papá. Sí, pero es bien lindo. La verdad me gustó demasiado. Intenté pedir collares distintos porque ya tengo un montón con mi nombre y cositas así. Este otro que tiene como que dos linecitas, un pequeño circulito que forma un corazón. Este lo pedí con mi nombre y el de Ángel. Y esto tú lo puedes poner lo que tú quieras. Igual ahí te da la opción de que le escribas para que veas cómo va a quedar. Hay sorpresas de que no te gustaba cómo se veía o tú lo puedes acomodar tal cual lo quieras. Y honestamente también me gustó demasiado. Este me pareció demasiado interesante porque nunca había visto un collar de este tipo. Y es que en el dije que pusiste, yo elegí uno de corazón. También con una foto, pero este queda como un quemado, desgastado en el metal. No sé cómo explicarlo. Se ve demasiado, demasiado bonito y es como muy diferente. Es que todos los amé. Honestamente todos, todos me encantaron. Son de súper buena calidad. Y el último que pedí fue este. Que como les digo quería como que cosas un poquito diferentes. Está cool, me gusta. De unas bolitas, aros que se separan. Y aquí también le puedes escribir. Yo decidí ponerle el nombre de mi familia, de mi mamá, de mi papá y de mi hermano. Y pues aquí tiene el nombre de Ana, David y Daniel. Y se me hace una bonita forma como de traerlos aquí, ¿saben? Me encanta que tienen tantos colores. Por ejemplo, este es como rose gold, como oro rosa. Hay plata, hay dorado. Tú puedes elegir ahí. Esta es una de las cosas que más emocionada me tenía. No saben cuánto tiempo había estado esperando para poder probar por fin estas cosas. Esta cajita viene de nuestros amigos del Corporativo Maravilla. Estas son de sus nuevos lanzamientos. Sombras. Unas se llaman glitter pop, pearl pop. Y les voy a enseñar algunas. Es que están hermosísimas. Aún no he podido jugar mucho con ellas. Esas son las pearl pop y vienen en un montón de colores. Me encanta el frasquito. Es como que cristal. Lavander pearl. Son como unas sombras en crema. ¿Lo pueden ver? Es que creo que ahí en la cámara casi no se ve nada. Este purple pearl. ¿Lo pueden ver? Es sky pearl. ¿Qué es eso? Titanium pearl. Plata, steel pearl. Hay de muchos colores. Se ve como una textura más arenosa. Estos son los pearl pop. Y aparte están los glitter pop. Que estos como pueden ver son como más aperladitos. Los glitter pop literalmente son glitter. Estos son algunos de los glitter pop. Sky como el de acá. Pero se llama sky glitter. Radiant glitter. Radiant glitter. Purple glitter. Oh, está en la solina. Voy a lavar las manos porque voy a agarrar ropa. Y si no voy a ensuciar todo. Las siguientes son unas poquitas cositas de ropa. Esta me parece que era de runway. Y dos vestidos porque yo en realidad los quería para mi viaje a la playa. Pero pues ya pasaron como dos meses de eso, ¿verdad? El primer vestido que pedí fue este. Es un vestido largo, 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 largo. Pero aquí adelante tiene como que unas aberturas súper, súper, súper bonitas. En serio que me gustaron muchísimo. Me gustó demasiado la calidad o digamos. En verdad, no sé, me gustó mucho. La verdad, ¿para qué les digo que no? Si sí me gustó demasiado. Pero bueno, este en serio se ve demasiado bonito. Pedí también otro vestido porque yo les digo que mi idea era llevármelos a la playa. Y ir a cenar así con ellos. Y un poquito como más tropical. Y también con un estampado así muy alegre. A mí la calidad me parece preciosa. La diferencia es que este se abre como que a los lados de las piernas. También es bien, bien largo. Y la última cosa que pedí de runway fue esta blusita. Les dijo que yo estoy obsesionada con las cosas de los hombros. Porque creo que favorecen mucho. Entonces, encontré esta blusita por ahí. Y me gustó bastante. Porque como ven, es negra. Pero tiene como que estos estampados. No sé, el trimpal. Una cosa por el estilo súper rara. Demasiado bonita. Me gusta un montón. Se estira muchísimo. Está súper bien. La verdad me gustó mucho la tela. Esto no me acuerdo, si les voy sincera, exactamente la página que era. Voy a buscarlo. Lo voy a dejar en la cajita de info. Este me llegó así solito en una bolsita. Y es una blusa que, oh por Dios, no saben cómo la amo. Se ve hermosisísísima. En los brazos queda todo como que los hombros descubiertos. Y no, es que se ve demasiado linda. Y la espalda queda toda descubierta. Es negra. La tela también es suavecita. Se ve hermosa, hermosa, hermosa. Lo primero que pedí aquí fue este como tipo vestidito. Que para mí es como más bien un blusón. Me encanta. En serio, me gustó demasiado. La tela está bien suavecita. De todo en líneas horizontales. Termina así. Como les digo, se supone que es un vestidito. Pero pues en realidad para mí es un blusoncito. Así como que con un short o algo así queda bonito. Ay, ese perro, ¿qué está haciendo? No sé. Y este otro vestidito. En la página se veía como más tipo mezclilla. Y aquí es, no es mezclilla, pero es una tela muy gruesa. Necesita una buena planchada. Pero es como un vestido muy pegadito al cuerpo. Me gustó, les digo, la verdad es que sí está gruesa. Está cómodo, está fresco. Que es lo que a mí más me gusta en la ropa. Me gustó mucho, ustedes saben. Estoy demasiado obsesionada con estas cosas. En serio, con esto y los hombros. Creo que canto lo que pido. Siempre intento que esté así. Porque es que me encanta. Esto que tengo aquí, oigan, no sé. Estoy como que, sí, pero no. Tiene como que esta blusita. Y un shortcito. La tela me gusta porque está como que exageradamente suave. Esto no me queda. O sea, no es para mí. No me gusta cómo se ve. Está como demasiado grande, pero raro. Esto, esto está un poco extraño. Pero está, no sé si lo pedí muy grande. Que no, o sea, no. Creo que esto se lo pondría a alguien así súper sexy. Con las boobies así operadas, ¿sabes? Porque ve. O sea, esto se supone que tus boobies quedan aquí. Y todo esto no hay nada. O sea, ¿quién va al gimnasio? En algo así. Negro, negro. Aquí tiene como esta parte de malla. Y luego es blanco. Y luego es rosa. Espero que les haya gustado mucho, 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 mucho. Por favor, déjenme en los comentarios cuáles de las cosas que les enseñé les llamó más la atención. Recuerden que para todas las cosas siempre, siempre les dejo los links en la cajita de info. Ahí denle ver más. Y les va a salir, lo pongo todo por páginas, el nombre, el link. Ustedes solo le dan click. Y los va a llevar directamente a la página de esa ropa que te gustó. Para que puedas comprarla, revisar la página, ver los precios, qué tallas, etcétera, etcétera, etcétera. También recuerda que si eres menor de edad y eres de México y no sabes cómo comprar cosas. Yo tengo una tienda donde aquí esta cosita me ayuda como a administrarla, a contestar los mensajes. Y lo que hacemos es que ustedes nos mandan los links de las cosas que quieren. Nosotros les cotizamos, les decimos... Sí, por favor, no fotos. Los links de las cosas que quieren. Nosotros los revisamos, vemos cuánto cuesta cada cosa, cuánto sale el envío. Y entonces te decimos, ok, te saldría en tanto. Obviamente nosotros cobramos una comisión de acuerdo a cuánto es eso. La verdad no ponemos mucho porque sabemos que es complicado comprar en internet y no queremos abusar de eso. Cuando te damos la cotización, si a ti te parece bien, lo que hacemos es darte una cuenta donde nos depositas por el Oxxo o en Bancomer. Y ya que recibimos el dinero, hacemos la compra a tu nombre, con tu dirección y eso te va a llegar directamente a tu casa. Si les interesa, abajito también está el link de la tienda para que chequen y manden un mensajito. Bueno, creo que ahora sí me despido. Recuerden darle like a este video si les gustó. Si quieren ver más videos de hauls y compras, también suscríbanse al canal si es que no están suscritos para que mis videos les lleguen súper rápido a sus suscripciones. Yo soy Sara y les mando un millón de abrazos y nos vemos pronto en el siguiente video, ¿ok? Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.